Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de Física de la Academia Lógica. En este vídeo de hoy vamos a ver este problema de ondas perteneciente al evado de julio del 2023 de Castilla-La Mancha. Bien, nos dicen la imagen de la derecha representa el perfil de una onda que tiene una velocidad de propagación de 200 metros por segundo, determinar su longitud de onda, frecuencia, desfase y escribir la función de la onda. Bueno, yo lo primero que voy a hacer aquí es escribir cómo sería la función de la onda y sería así, sería la elongación en función de la posición y el tiempo va a ser igual a la amplitud por el seno de la velocidad angular por el tiempo más menos kx más la fase inicial. Bien, esta sería la función de la onda. También tenemos que colocar los valores en cada uno de los datos que tenemos aquí. Entonces, bueno, fijaos, porque yo aquí del dibujo que me da, aquí yo ya puedo sacar alguna información. Fijaos, por ejemplo, yo ya sé que la amplitud, ¿vale? Fijaos, la amplitud es la distancia que tengo desde aquí, es decir, desde aquí hasta aquí. Entonces, esa distancia, si vamos aquí al eje de ordenadas, me dice que vale 0,03. Por lo tanto, ya tenemos que la amplitud, voy a poner aquí los datos, amplitud sería 0,03 metros. ¿Qué otra cosa es importante veo aquí? Pues de aquí también puedo sacar la longitud de onda, que es la distancia que existe entre dos crestas consecutivas. Entonces, sería 0,04 menos 0,02, pues tenemos que la longitud de onda vale 0,02 metros. ¿De acuerdo? Y ahora ya, bueno, pues podemos empezar a calcular cositas aquí. Por ejemplo, la frecuencia, que es una de las cosas que me piden, la frecuencia es igual a la velocidad de propagación partido de lambda. Y puesto que tenemos todo, podemos calcularlo. Entonces, sería 200 metros partido segundo partido de lambda, que hemos dicho que era 0,02. Y esto nos da una frecuencia de 10.000 hercios. O segundo a la menos uno, ¿vale? Recordad que hercio y segundo a la menos uno, sería lo mismo, ¿vale? ¿Qué más cositas nos piden por aquí? Nos piden, bueno, la fase lo vamos a hacer ahora después. Otra cosa que necesitamos para escribir la función de onda, fijaos, necesito calcular la velocidad angular, el omega, y el número de ondas, la k, ¿vale? Entonces, k sería 2pi partido lambda. Entonces, nuestra k sería 2pi partido lambda, que era 0,02. Esto nos da 100pi radianes partido metro, ¿vale? Radian partido metro. ¿Veis? Fijaos que es 2pi radianes partido 0,02 metros, pues radian partido metro. Y la velocidad angular, que lo podemos calcular como 2pi por la frecuencia, puesto que ya tenemos la frecuencia calculada. Entonces, sería 2pi por 10.000, y esto nos da una velocidad angular de 20.000 pi radian partido segundo. Bien, y por último, ¿qué nos quedaría para poder escribir esta función de onda? La fase, ¿vale? El desfase o la fase inicial. Entonces, fijaos, lo que vamos a hacer para calcularlo es considerar las condiciones iniciales. Cuando digo las condiciones iniciales, pues es cuando la x vale 0 y el tiempo vale 0, ¿vale? Voy a hacer aquí una rayita y lo vamos a calcular aquí al lado. Entonces, cuando la x vale 0 y el tiempo vale 0, la elongación, fijaos, cuando la x vale 0, la elongación vale A, la amplitud. Fijaos que vale 0,03. Entonces, va a ser igual a A, que a su vez esto, ¿vale? Va a ser igual a A por el seno de omega T menos, en este caso menos. ¿Por qué menos? Porque la onda, veis, se está moviendo hacia la derecha. Cuando vamos en el sentido positivo del eje X, aquí ponemos un menos y si fuera en el sentido negativo del eje X sería positivo. Entonces, menos K por X más la fase. Como me dice que el tiempo es 0 y que la K es 0, pues esto es 0, ¿vale? Esto se me anula, esto se me anula y ¿qué me queda? Me queda que 0,03 es igual a 0,03 por el seno de phi. Fijaos, 0,3 entre 0,3 me da 1, entonces 1 va a ser igual al seno de esa fase. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer para quitar este seno de aquí? Bueno, pues al quitar el seno ponemos arcoseno en el otro lado, es decir, el arcoseno de 1 va a ser nuestra fase inicial. Y esto nos va a dar, siempre va a ser igual, es decir, siempre que tengamos que calcular la fase inicial con estas condiciones, es decir, cuando la X es 0 y el tiempo es 0, siempre, siempre, siempre la fase nos va a dar pi medios, ¿vale? Lo que ocurre que, claro, a ver estas cosas hay que demostrarlas, ¿vale? Es decir, no vale poner fase inicial igual a pi medios directamente sin hacer todo esto, ¿vale? Es muy importante siempre demostrarte de dónde sacamos las cosas. Entonces, bueno, pues ya está. Lo único que nos quedaría ya por hacer es colocar aquí nuestra función de onda, es decir, nos quedaría la elongación en función de la posición del tiempo es igual a 0,03 por el seno de 20.000 pi, 20.000 pi t menos 100 pi K, 100 pi X, perdón, ¿vale? Esto es KX más pi medios, que sería nuestra fase, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería definitivamente la expresión de nuestra función de onda para, bueno, para esta onda que nos están dando, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que esto se haya entendido bastante bien. Si os ha quedado alguna duda, bueno, os digo lo de siempre, podéis dejarlo en los comentarios y si tenéis algún problema de clase que queréis que os resolvamos, también os lo podéis pedir por ahí abajo en los comentarios y os subimos un vídeo con la solución. Deciros también que es muy importante para nosotros que nos deis un like ahí abajo en la manita, para nosotros es un gran apoyo para poder seguir subiendo vídeos al canal y también deciros que si queréis ver más vídeos de matemáticas, física o química, os podéis suscribir y darle a la campanita que es totalmente gratuito y así estaréis al tanto de todos los vídeos con problemas resueltos y teoría que vamos subiendo al canal de la academia. Y por hoy nada más, nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo para todos.